¿Cómo te sientes que le hagan este tipo de reconocimientos a tu papá? Pues la verdad me siento muy orgullosa. Son momentos complicados porque sabemos que hoy en día no está presente, pero le agradezco a cada una de las personas que lo siguen teniendo presente porque sé que para muchos ha sido un ejemplo para seguir y sobre todo ha sido un gran ejemplo para mi familia, mi mamá, mis hermanos y sobre todo para mí creo que ha dejado un gran legado. Y ha sido pues, para mí siempre va a ser esa persona que tengo un gran ejemplo. Entonces pues me siento con estos eventos conmovida, la verdad, porque son sentimientos encontrados. Pero pues les doy muchísimas gracias también al ayuntamiento que encabeza el ingeniero Juan Manuel Estrada, pero sobre todo a cada una de las personas que siguen teniendo presente. ¿Cuál fue la enseñanza más grande que él te dio? Pues yo creo que días antes de partir, él me dijo que lo que más me podía dejar él era los valores muy cimentados y es así que tengo yo los pies en la tierra como él los tuvo y sobre todo la educación, siempre me dijo. La educación es lo que yo más puedo dejar, entonces creo que son dos cosas muy importantes. ¿Crees que haya en la piedad alguien que tenga las mismas capacidades, los mismos valores que él tuvo? Creo que estamos en una generación de jóvenes que tienen la capacidad de hacer conciencia, que estamos conscientes de que vivimos en una problemática, de que el municipio no se encuentra estable. Entonces creo que muchas personas que sí están conscientes y que quieren hacer que este municipio cambie y pues creo que cualquier persona comprometiéndose con los pies en la tierra como siempre los tuvo mi papá, puede llegar así. ¿Crees que, cómo crees tú que se encuentran las autoridades que en su momento prometieron justicia y no la ha habido? Pues a lo mejor es un tema muy complicado porque en su momento dijeron que iba a haber justicia, que se iba a aclarar el caso, pero es un momento que pues hasta la fecha nosotros no sabemos. Gracias.